José Juan Macías regresa a donde fue feliz y si no se quedó no fue por su culpa. Macías llegó al León procedente del Guadalajara para el torneo clausura 2019 y se destapó como goleador. En el clausura 2019 anotó 8 goles, en el apertura 2019 marcó la misma cantidad. Esto propició su llamado a distintas selecciones hasta la selección mayor y el Guadalajara. Viendo que su joya se le estaba yendo de sus manos, se negó a venderla en definitiva a los Esmeraldas. De 5 millones de dólares aumentó a 10, lo que León se negó a pagar y regresó a su casa, Las Chivas. Pero no, ya no era su casa. Macías nunca logró ser en el Guadalajara lo que fue en el León. No se sentía a gusto, su ambición disfrazada de prepotencia hizo que sus compañeros lo aislaran. Los agentes le endulzaron demasiado del oído y se fue a buscar el sueño europeo. Y lejos de Guadalajara, lejos de León, no encontró lo que buscaba. Ahora, otra vez vestido de Chivas, José Juan Macías regresa al lugar en el que fue feliz en el fútbol mexicano. Guadalajara lo repateó de Europa y lo ha convocado precisamente para este juego, obligado por las circunstancias, por la urgencia de tener a alguien que le ayude a Alexis Vega a generar ofensiva, no porque esté en su mejor momento. Macías ha jugado en tres ocasiones como jugador del Guadalajara contra León y le ha marcado en dos ocasiones. Esos goles han servido para derrotar a la fiera. Hasta en eso, cuando ve la Esmeralda enfrente, hace bien las cosas. Dicen que para reconstruirse, uno debe de regresar al lugar donde fue más feliz. José Juan Macías ha vuelto a León, pero ahora como rayado.